Emprender desde la sustentabilidad y la innovación Ese es el objetivo del Festival Internacional de Innovación Social Que hoy dio inicio en su séptima versión Un espacio para la familia y para los más pequeños Que disfrutaron de esta banda compuesta por estos llamativos músicos Y este emprender para los organizadores de este evento conlleva un compromiso mayor Lo que pasa es que en vez de pensar en cuál es la mejor empresa del mundo Lo que estas empresas piensan es cuál es la mejor empresa para el mundo Entonces tienen lo que se conoce como la economía circular Es decir, tener un triple impacto Cuando generas la producción de un bien o de un servicio Piensa que ese producto tiene impacto en las comunidades, en las personas En la gente con la que trabaja, pero también tiene impacto en el medio ambiente Aportar desde el emprendimiento un mundo mejor Más sostenible y amigable con el medio ambiente Se vuelve el principal objetivo de este espacio Va más allá de vender un producto reutilizable Es comprender cómo se puede aportar a mejorar la calidad de vida de las personas Y del planeta Como la Fundación Vivir Más Feliz Que utiliza la sustentabilidad en pacientes oncológicos Esta innovación social nos permite también dar otra cara a la salud No solo el ámbito medicinal, sino que también a través de las diferentes experiencias que puedan vivir los niños Todos sabemos que a través de la risa los niños se mejoren y todo, hasta uno Teniendo esa energía positiva de que pueda sobrellevar un proceso tan complejo como el cáncer También darle otro revuelco, también con un espacio más de sonrisa Emprendedores que con su testimonio llamaron al desafío de aportar un mundo mejor Son bolsas hechas de material reciclado de botellas PET Estas son las botellas PET La idea es terminar con el uso de las bolsas desechables que todavía existen en el comercio Que son esos rollos cuando uno compra fruta y verdura y granel Que siguen usando esas bolsas que son tan dañinas Por ejemplo, estas bolsas de silicona Que sirven para disminuir un poco el uso de la misma bolsa Ciblo o el mismo Tupper FIS 2019 culminará con un evento a lo grande el próximo sábado 7 de diciembre Con el cantante argentino Vicentico y Santa Feria como figuras principales Una instancia que busca nuevamente acercar el emprendimiento a la innovación